¡Suscríbete al canal! 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 se va encima, güey. El Atlas se va al frente. Tiene mayor llegada, te digo. Algo curioso que pasó, güey. Se nos lesionó un árbitro. No mames. Se nos lesionó un abanderado en ese partido. Va corriendo, güey. Como que se le regresa. O sea, quiere regresar. Quiere frenarse y se le queda la rodilla. Y Manuel, güey, que se lesionó, güey. Pero fue el abanderado, ¿verdad? El abanderado. Entonces estuvieron ahí atendiendo los médicos de Tigres y de Atlas. Quinto metatarsiano, se romó. Es correcto. Fractura de quinto metatarsiano. Y la pituitaria también se le fracturó. Y pusieron cambio, güey. Entró el cuarto árbitro de abanderado y como que no sabía ni qué pedo. Todos los árbitros tienen que saber abanderar, güey. O sea, porque yo sabía nada más que el cuarto árbitro era el suplente del central. Pues al parecer sí, güey. O sea, al parecer no saben ser abanderados porque este va a haber que entró. La gente es que sí. O sea, yo vi varias tomas, güey. Y no sabía ni qué onda, güey. Corría para un lado, corría para otro. O sea, ambos lados de la a ambos lados del campo, carnal. Sí, ese güey marcaba fuera de lugar en todo su lado, güey. Como que no tengo el bar ching de su mano. Fuera de lugar de ese güey. Pero él está jugando fuera de lugar de ese güey. Entonces, digo, eso fue algo curioso que pasó. Ya para cerrar el partido, el Tigre se acordó que era atacar, güey. Se fue al frente, por ahí tuvo un par de llegadas, un par de tiros de Leo Fernández, del Diente López, güey. Jugadorazos. Ajá, y donde Camino Vargas, el portero del Atlas, también estuvo en plan grande, güey. No permitió que le dijeran gol y de esta manera el Atlas pasa a la liguilla. No mames, el Atlas eliminó a los Tigres. Por cierto, último partido del Tucamión. Es correcto, último partido del Tucamión como director técnico. Que suena para venir al Atleti, eh. Abusados con esa pinche. Suena en inclusiva. Ay, ay, ¿qué pasó? ¿Produce? No, pues tampoco te comas el micrófono, güey. Es que huele a chocorrol. Y eso que escucharon fue mi lengua. Pero sí, suena acá para el San Luis, güey. Suena también por ahí para las chivas. Que yo creo que también están pensando. Fíjate que ya vi que las chivas casi casi es un hecho que va a seguir Bucetich, güey. Que lo único que va a pasar es que van a vender. ¿Van a vender jugadores? Por ahí se menciona que se va el Chicote y que se va el Nene. Pues ojalá, güey. Porque la verdad es que no estaban dando el rendimiento esperado, güey. Ajá. Pero, bueno, entonces pasa al Atlas. Pasa al Atlas. El segundo partido es Santos. Ojalá. Perdón, perdón. Chocorrol. El segundo partido es Santos. Querétaro, hijo. Santos-Querétaro. Estaba pensando en el Pachunga. ¿Qué haces, cabrón? Y no te lo aprendes. Una cosa tenías que hacer, compadre. Santos-Querétaro. Es que estuvo tan gacho el partido que Santos borró al Querétaro completamente, güey. Ah, la bajé bien, eh. Ah, perro. Sí, güey. Santos borró al Querétaro, güey. Le pasa por encima 5-0. Golazo de Fernando Gorriarán, güey. Que ya está de vuelta otra vez. Que tiene un nivelazo. Gol de Diego Valdés. Que también está agarrando un nivel impresionante, güey. Por ahí, mucho cuidado con ellos dos, con la media del Santos, güey. Está muy poderosa. Unos pases muy buenos por parte de Diego Valdés, güey. Infiltraditos, hermosos, güey. Son buenos. Como los que te gustaba dar a ti, amigo. ¿Qué onda? ¿Qué? En los pases, ¿no? Ah, yo. ¿En los pases? No, güey. ¿Cómo estás queriendo? El mejor pase del mundial. Se lo aprendió a Maradona. Todo lo que sé, se lo aprendió a Maradona. Sí, entonces, digo, un gol de Diego Valdés. Un penal ahí, pues, raro, güey. Como se marca normalmente cualquier mano en el área. Diego Valdés lo agarra, lo toma y lo anota. Dos goles por ahí del Mudo Aguirre, que también está teniendo... El Mudo Aguirre. Celebrando. Por si no entendieron, gritó gol. Lo que resta del programa lo vamos a dar así. En honor al Mudo Aguirre, que me quedó doblete. Somos inclusivos. Pero sí, dos goles del Mudo Aguirre, que está agarrando un muy buen nivel, güey. Yo creo que ahorita es el delantero mexicano con más punch. Por ahí Henry Martínez. ¿No crees? El Mudo Aguirre. Tiene teniendo buenos partidos. No, no, Martí. Te voy a... Nos interrumpo un poquito a ustedes los Mudos, para saludar a Mayra Fernanda, que nos está bien en vivo, en Instagram. Ah, un saludo. Saludos en vivo en Instagram. Ah, sí. Un abrazo. Ah, un abrazo, Mayra es mamá. Es mamá. Es muy grande. Todas las mamases. Esperamos que se la haya pasado muy bonito. Un abrazo enorme. Ah, que le hayan cantado. Se habrán extrañado esos convivios que le hacían a las jefecitas, ¿no? El ratón vaquero y eso. Yo se lo bailé en la mañana, güey. No tenía dinero y yo se lo bailé a mi mamá en la mañana. Jefa, dime aquel. No, otra vez, carajo. Eso me diste de Navidad. Ah, a ver, papá, te me mueres aquí, ¿no? Me vas a regalar. Lleguenlas con su tejana, güey, con su sombrería. Un paliacadito, güey. Y yo, tiririti, tiririti. Saben que es lo que es que se cayó, güey. Se cayó. Ese niño que se cayó en los bailes, güey. Pero bueno, para cerrar, el Santos le pasa por encima a Querétaro, güey. Y pues de esta manera termina la jornada sabatina. Están del otro lado, ya están en Liguilla Atlas y Santos. Ya se definieron los otros dos partidos. Pero ahorita, un poquito más adelante, platicaremos de eso. Oye, esa canción que está de fondo, pa. ¿Sueles, Antonio? Ahorita la subimos tantito. A ver, cállense, lúdico. Ahorita la subimos ahí tantito. Saludos para Lirian, Fajardo Rocha, que también nos está viendo. No sé quién sea, pero creo, siento con ese nombre, que la amo. No, con el nombre. Creo que se me va a perder. Un saludo también a Lirian, un abrazo enorme. Chino, tiene los números acá en cabina para que se comuniquen con nosotros. El número de cabina es 4448019043. Y nuestro sitio web es www.lasfamosa21.com Ok, producen las redes. Redes sociales, Facebook, La Famosa 21. Instagram, La Famosa John Bajo 21. TikTok, La Famosa punto 21. Y Twitter, 21 famosa. Es correcto. Y por ahí, si nos quieren saludar, pedir una rolita. Un paréntesis del día de ayer. Bueno, pero es que es día de las madres. Hoy no, carnal. Yo creo que hasta la próxima semana. ¿Por qué? Es que evite de ayer estar pidiendo una mentada de madre que le manden, por favor. No, no, era que no salgo, ¿no? Y él dijo, no, mentenme la madre, así. Díganme a nivel nacional. Pero hoy es día de las madres, entonces guárdensela para la próxima semana, por favor. Vámonos, un cortezuqui banda, con esta rolita que le gusta al producer. ¿Cuál es producer? Este... Véganme que se me atendió mi producer. Este cabrón. O carga la virgen a todos los cohetes, güey. Un montón de estrellas. Un montón de estrellas. Un montón de estrellas de Gilberto Santa Rosa con Norberto Vélez. Vámonos. Vámonos. Ya estamos aquí de vuelta, banda. Gracias a Dios. En la famosa 21. Puro pago, güey. Como terminó nuestra media hora de salsa clásica, ¿cómo no? Si ustedes sintieron que duró mucho esa canción, es porque acá mi producer puso el... La versión extendida en vivo desde Viña del Mar 2017, güey. De atrás de cámaras, como se hizo montón de estrellas. Vida y biografía de Gilberto Santa Rosa, güey. Ay, mi madre. Ay, mi padre. Que como quieran, íbamos cortos, güey. Dijo. No, pues les meto una de seis. Están que empezamos diez minutos tarde, ¿verdad? No, hay que meterle una rola extendida, no hay problema. Remix, dijo. Ah, está bien. Bueno, terminaba la jornada sabatina del repechaje con la victoria apabullante del Santos al Querétaroque. Y empezaba la jornada dominical. Debe a decir domingativa, güey. Dominical. Estamos pendejos, ¿eh? Amanecimos pendejos. La jornada dominical iniciaba con el Toluca León, que prometía. Y cumplió. Fue el único partido que se fue hasta la tanda de los penales, los tiros de castigo que le llaman. Que cabe recalcar que en esta instancia de repechaje no favorecía al equipo que haya quedado mejor posicionado en la tabla. O sea, que si se empataba, se iba directo a penales. Directo a penales. Entonces, el Toluca jugó bien. Empezó a atacar y se puso adelante con un gol de Kevin Castañeda. Que no pudo llegar Cotto. Un tiro de fuera del área. Estuvo bueno el gol, la verdad. Y León después logra empatar. Hay una que falla mena, güey. Cuando iban uno a uno. Que tiran una diagonal y cierra por... Es que está bailando aquí Elias Kimpembe y me distrajo. Es que esa rolita está bien pegajosa. A ver, subele procesa. A ver, escuchen este pegajoso. Ah, ya se acabó. Es una buena rola, güey. Que hay que decir que es la rola del campeón del mundo. Imagínate cuando México quede campeón del mundo. Ah, hombre. Calibre 50 arma el corrido. Manos, güey. Resucita a Juan Gabriel para armarles una rola. No, Dios te va a ir, güey. Este, empataba León. Les digo, cuando estaba uno a uno, Mena falla una increíble, güey. De verdad, ya no había portero. Esa que te cuesta la eliminatoria. Y le costó. Y después, un gran pase de Zambuesa para Pedro Alexis, el campeón goleador. Sí. Que si lo tienes es por algo. Claro. Mano a mano con cota, no lo falla. Se pone dos por uno. Y ya cuando iba a acabar, en el minuto 88, un chamaco, como les dicen ya los grandes, un chamaco agarró el balón a tres cuartos de apellido Ambriz y la colgó del ángulo, güey. Golazo. No, man. Golazo, güey. Golazo. Ya le andaba agarreando la fiesta del Toluca, güey. Sí, güey. León andaba siendo alombrada. Ya andaba siendo alombrada, en el minuto 88 viene este golazo. Que hay que decir que el portero de Toluca tuvo un juegazo, güey. Luis García. Tuvo muy buenas atajadas. Está para los olímpicos, Luis García, güey. Cállate. No, mejor mi hoyo saliba. Ese me late mal. Pero se van a tiros penales. Ay, ay, ay. Perdón, se metió una hormiga voladora. Ella es sano. Es el pan. Y este... Se lo voy a echar encima. Se van a penales. Y el Toluca logra meter cuatro, sus cuatro penales. Yo pensé que el primero le iba a tirar Zambuesa o Pedro Alexis. Y lo tiró Jared Ortega. Un defensa central del Toluca, Chavo, que viene de la América. Y lo colocó muy bien, güey. Yo dije, caracas. Por algo, lo tiró primero. Y falló por parte de León Jairo Moreno y Víctor Dávila. Y los dos venían trayendo un excelente torneo. Cerraron muy bien la liga, güey. Víctor Dávila haciendo goles. Jairo Moreno teniendo mucho desequilibrio. Muchos buenos pasos. Jairo Moreno se lo metió. No dijiste lo falló Jairo Moreno. No, lo falló Víctor Dávila y lo falló Jairo Moreno. Amanecimos pendejas, insisto. No, Jairo Moreno la colgó del ángulo, güey. Ah, ¿sí? No, pues te digo, venía dando un jugado, un torneo. No, sí, Víctor Dávila lo falla. Y pues lo eliminan. Eliminan a León. Quedan cuatro por dos en la tanda de los penales. Adiós al campeón. Adiós al campeón. Va a haber un nuevo campeón. Correcto. Y pues de esta manera se iba y empezaba, empezaba el otro partido. En cuanto terminaban los penales, ya estaba el partido entre el rebaño. Fue una canción triste, güey. Sí, güey. Yo en la especie le tenía mucha fe. Cántate esa cancioncita. Está triste, ¿no? No, güey. Es, güey. La canción más hermosa del mundo, güey. ¿Esa es la de Denise Calá? Sí, güey. Sí, chivas, mis chivas. Esa es la hora de cantos cuando decía el Día del Padre, que te... ¡Ahhh! La chiva se enfrentaba en Apachuca, en el Esteo Hidalgo. Y empezaba bien el rebaño. Empezaba revolucionado. Alexis Vega, siendo aquel jugador diferente, le ponía un pase desde casi tres cuartos a Muy buenísimo ese pase, güey. Ustari se quedó como a mitad del camino. Sí. Y no se puede ir a cerrar, regresarse. Es que el efecto que agarró el balón, como que sí lo descartuló. Y aparte se la dio con la pierna menos hábil. O sea, se la tiró con la zurda, güey. Y estuvo muy bueno el pase. Sí, ya Antuna cruzaba el balón y decíamos, no hombre, agárrense. Ya estamos en cemis. Agárrense. Y pues no contábamos con que la defensa iba a ser un cagadero. Y en un tiro de esquina, Oscar Murillo le gana a este chavo Olivas, que es bueno, güey. Es debutante. Y se vio, la verdad sí se notó. Y la empataban. Y después, por medio de Roberto de la Rosa, un error bien grande, güey, la verdad, de Sepúlveda. Sí. Que intenta anticipar. Cuando se da cuenta que no va a llegar, quiere retroceder, se cae. Luego llega Olivas, se barra y no le da, güey. Un congalo. Un congalo. No, hombre. Se fue solito Roberto de la Rosa. Y por debajo de las piernas de mi pirata. Tu pirata. Es pa' que te la cantes, güey. Yo te la pongo pa' que la remates. Esa no me la sé. La pongo pa' que la remates y no le da. La de, hey, tú, muchacha. Es que es de los piratas del Caribe. Me comentan por aquí la banda de Instagram Live que quieren escuchar algo, que hable menos, dicen. A ver, a ver, chinoteo. Un chiste, güey. Cuéntanos, ¿qué haces en Conti, güey? Buenas noches a todos. No, la verdad, aquí los que saben de fútbol son ellos. Yo nada más vengo a pistear y, pues, aquí no se puede pistear, entonces, no sé qué hacer. Estoy desesperado desde hace como 20 minutos. Ya me quiero ir y no me dejan. No, a ver, pues, dinos. Bueno, ya sé dónde lo vamos a meter, habla. Ok. Pues, acá vemos. Tú las, dices, los despides, ¿no? Me desconecta el micro, güey. Como el control en la primaria que te desconectaba. ¿Sí voy ganando? ¿Sí me escucho? Sí, sí eres ese, sí. Así me lo aplicaba mi carnal. Un saludo. Un saludo. Un saludo a mi carnal, creo que sí, a toda mi familia y a toda la familia de todos ustedes. Muchísimo, pero. Y a toda la familia de todos. Y a toda la familia de todos. Y a toda la familia que nos escucha. Exactamente. Este, ya el, el, le daba la vuelta al Pachuca, güey, y ya después hizo un cagadero, 3-1, al minuto 80, 4-1. Todavía le marcan un penal al Guadalajara ya en los minutos noventa y tantos. En la compensación. En la compensación. Antuna, nunca había visto cobrar a Antuna un penal. Ah, no, sí, en el Prolímpico tiró un penal. Ah, sí. Lo cobra y muy loco, va y se lo grita a la afición. Ah, sí, güey. En un 4-2 donde ya te eliminan. Sí, güey. Yo tenía mucha fe en Antuna, la verdad, cuando llegó del Galaxy. Yo decía, no, este güey es bueno, viene de un equipo importante en la MLS, güey. Yo creo que sí va a destacar, ¿no? Y la verdad es que no ha dado el ancho y eso que hizo sí fue una ridiculez, güey. O sea, vas perdiendo 4-1, güey. Te pasaron por encima, metes un penal y se lo cantas a la afición, güey. No tenía sentido de ser eso, güey. Aplicó la de, no los escucho, eh. Crítenme, crítenme más. Vamos ganando 4-1, güey. Cállate. Sí, güey. Pero sí, así se despiden mis poderosas chivas del torneo. Como te decía, o sea, la verdad es que yo estuve dando lata las últimas semanas que iban a dar pelea y que iban a ser caballo negro y que iban a estar ahí peleando. Y, pues, no, me los despacharon en la primera que pudieron. Rapidito, hijo. Y la verdad se pierde una gran oportunidad porque si ganaba en Guadalajara iba a haber clásico nacional, güey. Uy, güey. No, se iban a despachar más feo, güey. Entonces, mejor. No, se jodate, güey. A ver, ¿qué prefieres? ¿Ganar? Empecemos con esos debates. No, ¿verdad? No, no, no. Y se definían los cuartos de final, que hablaremos de ello al regresar de este corte. Chino, la gente te quiere, güey. Te quiere ver en cámara, te quiere ver escuchar en radio. Por favor, dinos los teléfonos. Pásamela libre. Te pedí una cosa. Número de cabina, 44-48-01-90-43. Y el sitio web de La Famosa 21 es www.lafamosa21.com. Excelente. Bueno, le recordamos que somos el equipo de fútbol y Chévez. Nos dedicamos usualmente a tomar los viernes y sábados. Y mientras tomamos, platicamos de momentos históricos y personajes emblemáticos, emblemáticos, del fútbol internacional y nacional, para que nos busquen en YouTube y en Spotify como Fútbol y Chévez. Pues, muy bien, vamos con esta canción que pidió el producer, que se llama Se Quedaron a Tres Pasos. Este, sí, la voy a ir al producer. Sí, porque yo no la conozco. Y, pues, ¿es la versión normal o la versión... Versión extendida. Es la versión extendida, dos horas remix. Nos vemos ahorita como a las 12, banda. ¡Ánimo! ¡Cámara, banda, ya estamos de vuelta aquí en fútbol y Chévez y... ¡Puro power! ¡Ah, cabrón! Y, pues, ya no dejamos al producer poner las versiones extendidas. Entonces, ya estamos aquí de vuelta. Ya no manes, güey. Ponte unos de dos minutos. Y, pues, bueno, Panky, ¿qué se nos viene para la gloriosa Liga MX? Hombre, que te cuento, hijo. No, que te cuento. No, mejor no te voy a contar. Llegan los cuartos de final. El líder, Cruz Azul. La máquina. La máquina. Efectivamente, la máquina cementera de la Cruz Azul se va a topar con el diablo. A ver si no le hacen ahí una diablura. Y los echan rapidito. Entonces, Cruz Azul, Toluca. Pásale el micro al chino. Vamos a ver qué chino nos dé sus favoritos, porque aquí la banda dice que no habla. Cruz Azul, Toluca, chino. Cruz Azul. Cruz Azul. Sí. Pobrecitos, güey. Ya les toca. Otra vez. ¿Quién le toca a perder o qué? No, güey. No, pues. Viene jugando bien, ¿no? Pues el líder, ¿no? Por eso no habla, señores. Este. Se sirve aquí en México, ¿no? A la persona que nos pidió algo, le pedimos que horror nos deje de seguir. Ya, pues, no nos vea, no nos escuche. Olvídese de nosotros. Si, si, no, nunca existimos, ¿no? Pero sí, yo también creo que el azul es favorito, pero siento que el Toluca si sale en una, en una... Es que, güey. Buena noche. Tiene al campeón goleador. Sí. Y tiene un viejo lobo de mar llamado Ruben Zambuesa. Es correcto. Jugador top de la Liga MX para mí. Ya tiene rato siendo jugador top. Jugador importante, jugador diferente, que sabe jugar liguillas. Sabe ganar liguillas. Sabe ganar también. También la sabe cagar. Sí. Pero ahí tiene un medio campo sólido, con el Gallito Vázquez y con el Cerrucho Baeza. Sí. Entonces... Tiene un central bueno, o sea, muy bueno que es este Barbieri, güey. También sólido, también este... Agarra un nivel, ¿no? ¿Así se ha pedido a Baeza o así es el apodo? Sí, se llama Aquiles. Ah, ok. Aquiles Baeza. El segundo pedido es para... O ahí les va ese Cerrucho, ¿no? También. Así se ha pedido a Baeza, güey. Ah, él no es el Cerrucho. Él le dice Cerrucho. El Cerrucho es el apodo. Ah, ok. Y, bueno, también tienen a Luis García, que la verdad es que está... De un torneazo. Híjole, güey. No, no, es cierto. Los entraron un rato, güey. Pero, ¿por qué se le hizo? No, no. No, hombre. Güey, güey, si vayas la liga. No, mami. No, pero, pero, o sea... De él y el pollo Saldívar, la verdad es que Luis García... Ah, pues que se meta aquí en instante, güey. Sí, mejor, no, güey. Pero no, o sea, sí, yo creo que sí, sí, sí da un buen partido y... Pues yo creo que se le pongo el azul, pero sí podría... Se la complica el diablo, güey. Yo creo que va a estar bueno, yo también se lo pongo al azul, el azul pasa a semis y a ver qué pasa. El siguiente partido va a ser América Pachuca. ¿Cómo ves a tu ave, Roberto? Creo que está más que ready para emprender el vuelo. Obviamente no vamos a llevar la líosa del torneo, güey, es más que evidente. A todos les van a faltar manos para... Pues para dar sus cosas y regresar de casa. Prácticamente. ¿Pachuca América, chino? ¿Pachuca América? Sí. Yo voy al ave, sí, también. ¿Ave? Sí, tiene buena historia con Pachuca, ¿no? Creo que le ganó la final hace como 10 años. Pachuca, hace 2 años. Pachuca América le ganó la final a la América. Ah, sí, fue un golazo del temo, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, por eso insistimos, por si les quedaban dudas. Oye, pero yo he interesado un poquito de lo del Cruz Azul. ¿Será el momento de vender la casa, hipotecarla y apostarle todo en el caliente al Cruz Azul? ¿Será el momento de decir, en este torneo, ¿sí rompe la maldición? Ay, cabrón. Es que es muy complicado decir eso, güey, porque, o sea, en general en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Oye, pero la que te pases un campeonato desde aquí, o sea... Puede pasar, o sea, les pasó... O sea, güey, es muy difícil que se la lleve fácil. Bueno, entonces dime tu favorito, güey. Tu favorito de la América, güey, ya lo que dice Vite, sí tiene muchas posibilidades, pero tiene como un 80% de llevar. O sea, mejor no vendo nada. Mejor no... Es tuya, güey, pero mejor no vendo nada. Sigo chameando. Sí, sí, chameando. Sigo chameando. ¿Tu favorito de América? América. Mi favorito también es América, güey, creo que pasa por sobre Pachuca. En el siguiente encuentro, un encuentro de caballos negros, que nadie se esperaba ese... Que estuvieran ahí. No, Puebla Atlas, que ahí tengo una quiniela con mi familia y me tocó en Puebla, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué es un librote grande? Un libro que no te cabía en la mochila, güey. Y ahí vas como pendejo con la mitad del Atlas de afuera. ¿Cómo se ve que esa gente que hace los libros nunca juega a la primaria, cabrón? Usted dice, güey, la mochila es de este tamaño, el niño es de este tamaño, güey. Y pincha atrás de la mitad, ¿no? Si no mal recuerdo, te tocaba en cuarto año de primaria, güey. Sí, creo que sí, güey. Entonces... Y hicieron librotes. Y ni lo usabas, güey. Nadie, güey, nadie lo llegó a ojear. Yo sí lo ojeaba. Tengo un amigo que lo usó para hacer ahí varios porros, pero esa es otra historia. Es que el papel estaba bueno. Sí, era papel ese reciclado mamalón que les gusta a la gente esta que ahora drogadictos. Verde. Y son, este, espirituales, güey. Esa gente... Los nuevos hippies, dice. Los nuevos hippies, ¿no? Esos que, ¿de qué momento los drogadictos se volvían espirituales, güey? Pero, güey, ese es otro tema. Como meterte en piedra te hace espiritual. Sí, güey, ¿no? Y vibra salte, güey. Y vente un tema. Escal, güey. Se juntan un chingo de drogadictos a fumar hierba. Eso no es espiritual, güey. Un saludo a todos los drogadictos. Pero sí, el Puebla Atlas, caballos negros, nadie los esperaba ahí. Nadie los tenía en el foco, güey. Y Puebla se metió de tercero. Atlas gana el repechaje merecidamente y está ahí también. Y yo, la verdad, se lo pongo al Puebla, güey. El Puebla se va a llevar este campeonato. Ah, cabrón. Puebla. ¿Pavorito chino Puebla Atlas, bro? Atlas, Atlas. Atlas. Por mi gorito. Por el BIC. Yo al camote, porque me tocó en la quiniela, como les digo. Y tiene que avanzar, ¿no, mami? ¿Tú, güey, Puebla Atlas? Sí, porque le gusta. Yo creo que se la lleva también el Puebla. En la América. Sí, totalmente. No, el Puebla. Siento que sí. Trae un poquito. Y para terminar, la neta, yo creo que es el mejor partido que nos va a dar los cuartos de final. Sin duda, güey. Es una rivalidad ya bastante fuerte la que se tiene. Es el Santos. ¿Se han jugado a finales? ¿Se han jugado a finales? Es el Santos de la Laguna contra los Rayados de Monterrey. Sí. Que va a estar bueno el partido, güey. Que es el partido más parejo, en teoría, porque quedaron cuarto y quinto en la tabla. Sí. Entonces, no hay favorito. Pero voy a dar mi candidato en ese partido. Y le pongo la fichita. Ay, cabrón. Bueno. Se la pongo al Monterrey. Nada más por el simple hecho de las individualidades que tiene. ¿Las qué? Individualidades. Ah, ok. Porque el que se traba es otro. Perdón. Estaba leyendo un mensaje. Aquí nos comenta que realmente Elías sí bailó al ratón vaquero. Hoy en la mañana tenemos video. La evidencia. Pero que inboxes. Bueno, no. No sé. No me consta. Ya sabes que el hermano de Elías se las gasta. Un abrazo. Saludos. En carrilla, en carrilla, güey. Saludos a Zaylé. Un saludo. Ah, el compadre. El compadre. Aquí un tal Víctor Ganja dice que Atlas campeón. Como que es de Colombia, güey. Varios ahí esos. Que no saben bien. Ahorita apoyo al pueblo colombiano. Sí. Hasta el cabrón. Está muy burro. Pero ese es... ¿Alguien ha de otro perro? Favorito, Monterrey Santos, compadre. Monterrey. ¿Tú, Michino? Monterrey también. Yo, la verdad, voy con el Santos, güey. Yo creo que el Santos sí se la lleva y va a estar caminando en semifinales. ¿No? ¿Se van a poner buenas semifinales? Independientemente de... O sea, los equipos que queden son buen material para unas buenas semifinales. Sí, claro, güey. Aparte, o sea... Siempre, siempre la liguilla... Quien entre, güey, es otro torneo completamente diferente. Como que ahí se activa la parte del futbolista que dice, Ah, cabrón, por esto me pagan y empiezan a jugar como... No, y aparte caen los bonos. O sea, si pasamos a la siguiente fase, Evo bonos y pagamos a la siguiente, otro bono. Entonces, pues, eso también te activa, güey. Pues, ese es el trabajo, a final de cuentas, ¿no? Exacto. Y solo para recordar, los partidos van a ser el día miércoles y el día jueves. Y las vueltas van a ser el sábado y el domingo. Efectivamente. Entonces, así quedan los cuartos de final. Repetimos, Cruz Azul contra Toluca, América contra Pachuca, Puebla contra el Atlas, y el Santos y el Monterrey haciéndole los honores al Santos de la Laguna. Es correcto. Mi chino ya lo quiso hablar. ¿Sabes qué canal da tú los números? Entonces, lo repito, el número de cabina. Ah, güey. 44-48-01-9043, 44-48-01-9043, para que por ahí se comuniquen con nosotros. Las redes me producen. Facebook, La Famosa 21, Instagram, La Famosa guión bajo 21, TikTok, La Famosa punto 21, Twitter, 21 famosa, OnlyFans, Elías guión bajo y bajo. Somos el equipo de Fútbol y Chévez. Nos recordamos que tenemos un podcast en YouTube y en Spotify, donde básicamente nos juntamos a tomar una chéve, y platicamos de momentos históricos y leyendas del fútbol. También tenemos ahí una trivia, una dinámica. Ah, una trivia. Una trivia ahí en la página de futbol.ichevez.com. Cada que sale un episodio aquí, el producer, que también le mueve ahí a los cables chidos a la compu, mete una dinámica con preguntas del podcast que salió, y si lo ganas, si contestas todo bien, te llevas un seisito. Te ganas un seis de carta blanca. Obviamente, si ganas en otra ciudad que es San Luis, te lo mandamos por Rappi, y pues a expensas de que haya carta blanca, ¿no? Sí, y de que exista Rappi. Sí. De que existe la ciudad. Y que tengas internet, pero... Capaz que es de Tlaxcala, y esa madre no existe. Sí, ya no, es que es para desviar recursos. Ya hablaremos. No hay un episodio. Es una simulación Tlaxcala. Es una rueda en la Matrix, güey. Vamos con esta canción que nos pidió nuestro productor ejecutivo, el Aldo Pérez y el Zarraraz. Alias el Chino. Alias el Chino, Alias el Cocas. El Javier, el de los Llanos, de calibre 50. ¿Les parece? Claro que yes. Vámonos. Yes, 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 yes. Eh, banda, si tienen rolitas para que fondiemos, mándenoslas, porque este pinche produce, pone las mismas todo el tiempo. ¿No es cierto? Estamos bien. Tiene una lista de reproducción con tres, güey. Sabes que le da vuelta. Y esa de Will Smith ya me tiene. Está buena. Va a pegar, dijo. Va a pegar. Eh, bueno, ya estamos de regreso. Estamos aquí, estamos aquí. De voltión, el Chino ya se va a dormir, por eso ya no hay live. Ya se va a dormir al silloncito que tenemos, porque ya entra a jalar de rato. Ay, güey, me pego. Otra vez hay un machucón de huevo, Fanny. Eh, una disculpa, ya no lo vamos a dejar sentarse en ese banco, porque va a acabar sin descendencia. Entonces, este, ya, creo que ya se recuperó. ¿Por qué estamos, compadre? Con la liga MX femenil. Las féminas. Las féminas, que dan unos juegazos, güey. La verdad, a mí sí me entretienen chido. Eh, incluso ahí me pongo a dialogar con nuestro amigo, el escurdito. Arturo Macías, un saludo, si nos está escuchando, a, a, a mi pollo. Eh, mi pollo. Mi pollo. Que también es seguidor, ávido seguidor de, de la liga femenil. Y se jugaron la vuelta de los cortes de final. Como habíamos platicado el día domingo, eh, venía, Atlas traía una ventaja. Sí. En Pachuca. Terminó por liquidar el encuentro, tres por uno en el de vuelta el día de hoy. Y está en semifinales, son sus primeras semifinales desde que se creó la liga MX. Oye, pues bastante bien los dos equipos de Atlas, ¿no? Uno entrando a línea, el otro en semifinal, güey. Como nos comentaba Vite que, que se podía dar el Chelsea masculino y femenino, quedar campeones de la Champions. Ah, sí, cierto. Imagínate un Atlas femenino y un Atlas masculino campeones. Ah, pues acaba el monjo. Sí, va. Este, el rebaño también, eh, despacha a las Diablas. Sí. Tres por cero gana el partido de vuelta, cuatro por cero en el global. Eh, la América que venía, que le metieron cuatro en su cancha, tenía que ir a hacer la hombrada. La realidad es que no estuvo ni cerca de lograrlo. Eh, más bien. Le metieron otros cuatro. Le metieron dos. Sí. Le metió otros Tigres, que la verdad es que trae un trabuco. Y ahorita, en este preciso instante, se está jugando la vuelta de Rayadas contra las Pumas. Que también está casi ya liquidado. Eh, traía ventaja de dos por uno Rayadas. Ahorita van uno por uno. Creo que queda media hora de partido. Y se está acomodando todo para que, eh, bueno, ahí hay una semifinal escrita, que es la del Atlas contra Chivas. Clásico Tapatío. Y del otro lado está Tigres, esperando a Rayadas para armar el Clásico Norteño. Sí. Era bastante bueno, eh. La semifinal es con Clásico, en las Féminas. Y la final también se espera en un juegazo, porque las cuatro, o los cuatro equipos, las cuatro escuadras, tienen con qué. Porque es muy competitivo el equipo, la Liga Femenina de Buelaneta. Sí, eso no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia. No hay nada, güey. Como en la máscilla. No, y le meten una garra, bien impresionante, güey. De repente se meten unos patines, güey. Y no se agüitan, güey. No, no. Sigan jugando y no le hacen a la mamá de ahora, le morra y chingazos. No, de repente sí se desgreñan, chido, güey. Sí. Sí. No me ha tocado en eso, fíjate. Ah, sí. Pero bueno, esos son los cuartos de final. Ya va a faltar solamente una llave por definirse para las semifinales. Sí. Y se estarán jugando a finales de esta semana. Sí. Y a principios de la próxima, las semifinales. Y nos vamos con la sección favorita del producer del programa. Así es. ¿Cuál es la producer? Oh, es que átalo. Vamos a hablar de los chismes. Pero que le haga el producer. Es que átalo. Ay, güey. Me salió medio raro el programa. 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 Ah, caray, caray. Sí, no traigo. Este, les traigo un chismecito. No sé si por ahí lo habían checado. Ahí les va. En Villarreal, el equipo de España. Sí. Ganó. Y pues, la gente de... O sea, es algo X, ¿no? Villarreal. Pero lo que salió a plote fue que una actriz porno española llamada Apolonia la Piedra. No lo ubico. No tengo favoritos. Ah. Este... Apolonia la Piedra. Apolonia la Piedra. Este, retuiteó en su cuenta que ganarán en Polonia seguro por el efecto de Apolonia. Vamos, Villarreal. Con un juego de palabras medio chueco porque, pues, en Polonia, ¿qué? Pero... Bueno, en Polonia va a ser la final, ¿no? Retuiteó. O sea, pero, como que, ¿por qué? O sea, no sé. Bueno, estuvo raro, ¿no? El chiste es que, pues, publicó ahí que felicidad, la chingada. Y el encargado de redes le puso, pues, vete al viaje. No, no. Entonces, a lo mejor ahí la vemos en el trip, ¿no? En el autobús. No sé si se pueda. A lo mejor está prohibido. Sí, no creo que se pueda, pero... ¿Quién sabe, güey? Después del autobús, la habitación de hotel, quién sabe qué pueda pasar. Marches, güey. Sí, bien. Estén atentos a Xvideos. Busquen Villarreal y vamos a ver ahí. Vemos qué pasa. Y, bueno, ya nada más para platicar un poquito sobre, pues, esta novela de Neymar. Dice, se iba a regresar a Barcelona. Ah. Había muchas, había muchas, este, expectativas de que regresar y que juega con Messi. Tengo dos semanas sin dormir por ese tema, güey. No sé si se va a regresar o no, güey. Ya soy, eh, mandé mi, mi aportación del mes. Dí que no comes, ojete. No, eso no es cierto, pero si no duermo, güey. Pero como triste, dice. Pues ya la única manera de ver estos dos cracks va a ser, tal vez, en Francia. Porque Neymar ya. Que parece que viene a Messi. Pero de viaje, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Neymar ya acaba de firmar hasta el 2025. Te llamabas, ahí se va a quedar ya, güey. Sí, ya, ya. A lo mejor le prometieron llevar a Lionel. Posiblemente. Ah, le dijeron, quédate, güey, ahorita viene. Sí. Puede ser. Puede ser, güey. Y, bueno, después de esta novela, pues queda ver qué jugadores van a reforzar al PSG, si no va a ser el astro argentino. Se habla por ahí de Memphis Depay, de Olympique de León. Ajá. Ya que le quedan poquitos meses de contrato. Pero también se lo estaba peleando al Barcelona, ¿no? No quería el Barça también. Sí. Sí, de hecho, o sea, esa es la novela, ¿no? Bueno, otro chavito, 19 años, Eric García, central del Manchester City. Sí. Buenísimo. De hecho, era canterano del Barcelona, güey. Ah, ¿era canterano? Ah, pues qué mejor. Y fíjate que se me va a renovar su contrato pese a que Pep lo quería ahí. Quién sabe, a lo mejor ya trae una oferta. Sí, güey. Este güey ya está fichado por el Barcelona, güey. Sí. También suena mucho el nombre de Kun Agüero. ¿Para el Barça? ¿Podrá ser? Sería una estupidez tratar al Kun Agüero por el momento en el que se encuentra el Barcelona, que está como en una planicie, güey. O sea, que no pasa nada con los jugadores, que de repente dan buenos juegos y de repente no, güey. Y llevar al Kun Agüero que ya es más... Más payache o influencer o streamer, güey. No sé qué sea, que ya no juega tanto en el City, güey, que está lesionado mucho tiempo, que no viene teniendo continuidad, güey. No necesitas un jugador así para reforzar al Barcelona, güey. O sea, eso sería si tuvieras alrededor un club, güey, un equipo, unos jugadores que jugaran perfecto, güey. Y el Kun sería como, ah, pues está bien, o sea, fue un delantero estrella, nos puede dar algo, pero no es lo que necesita el Barça. El Barça necesita un delantero de poder, güey. O sea, sangre nueva, dices. Sangre nueva, güey. Un Memphis Depay, güey. Un Haaland, un Mbappé, güey. Polón, polón. Algo así es lo que necesita el Barcelona para recuperar ese poderío que tuvo de los dos mil años. No, lo van a recuperar, güey. Ya, cállate. Se va y 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 todo. La magia llegó y se fue con Ronaldinho, güey, la verdad. O sea... Sí, bueno, antes Ronaldinho tuvieron... Magia. Sí, magia. O sea, eso que te haces soñar, güey. Están diciendo magia. Y la estela que dejó en el Barcelona se llamó Messi. Sí. Y obviamente Messi tenía lo suyo. O sea, tiene lo suyo, pero no es magia. O sea, es un astro. Todo empezó con Ronaldinho. Sí. Toda esta época dorada, del dos mil seis al dos mil quince, inició con Ronaldinho. Estos niños que le aplaudan a Neymar y a Mbappé, que corren mucho y la chingada y que son bien rápidos, güey. Esas son mamás. O sea, lo chingón era ver la magia de Ronaldinho, güey, mientras echaba un cigarro, una cuba y entraba al campo, güey. Sí, o sea, eso era bonito. Uno lo ponía en la zona. Se identificaba. Sí, mamá, quiero ser como ese güey. Ay, muy bonito, no, borracho, madre. No, si te va, te salió bien, güey. Seguir tirando y fumando, seguir con madre. Este, no, pero pues, esperemos que sí llegue esa persona indicada, este, pues, para que levante ese equipo, güey, ya. No sé. O sea, yo no le voy al Barcelona ni al Madrid, pero siento que sí, no hay mucho que ver. Sí, está muy plano ahorita el Barcelona, güey, la verdad. O sea, pues, ojalá Messi sí se vaya a competir a otro lado, güey. Yo sí tengo muchas ganas de ver a Lionel Messi con otra playera, defendiendo otra playera. Los del Barcelona dirían, no, pues, es que aquí se hizo, aquí es, y la chingón, pues, sí, está bien, güey, pero sí me gustaría ver a Lionel. O sea, ahorita está, yo estoy, o sea, un 50-50, 50 que pase eso, güey, porque pues también estaría chido. Pero otros 50, también, digo, pues, hoy en día ningún jugador termina su carrera con el equipo que debutó, güey, o sea, es muy complicado, ¿no? Es muy difícil que eso pase. O sea, ahí están los Maldini, los Totti, los Philipp Lahm. Pero, o sea, acá, pero vienen de escuela anterior, o sea, vienen de una escuela vieja. No, no, no tan vieja, güey, o sea, estos que acaban de decir se retiraron hace cuatro o cinco años, güey, o sea, pero está chido, güey, son historias padres. Creo que el Barcelona no tiene ninguna de esas, entonces estaría... ¿Puyol? Puyol fue toda su carrera en Ponteberry, ¿cómo es? Ok, ya paga el micro. Iniesta, Xavi. Un saludo, pero, un saludo a... Digo, Iniesta no se retiró a Barcelona. No, pero, pues, prácticamente. No, José, para tu barra de fiesta. Un saludo a... Cállate, estamos discutiendo. No, está pidiendo aquí un saludito. A Jorge Fraga y Alejandro Vite, que nos están escuchando, nos están pisteando ahorita. De hecho, no deberías estar pisteando. Cabrones, lunes. Pero bueno, voy por allá, Díaz. Pero ahorita vamos. Pero mándame ubicar, Díaz. Pero bueno, sí, esa es la historia de... Me dicen que saben en qué va a acabar. La historia de Neymar ya se acabó esa novela, ya firmó con el PSG. Hay que ver qué pasa con Mbappé también. Sí. Que también se acaba su contrato y no ha renovado y al parecer no quiere renovar porque, como Zidane va a seguir siendo el DT de Madrid, su sueño siempre ha sido jugar en Madrid y ser dirigido por Sisu. Pues sí está todo en la mesa para que llegue a Madrid. Ojalá, y ojalá no decepcione como el hamburguesas Hazard, hijo de su pinche, mamá. No, mames, güey. Pero bueno, esto ha sido todo por nuestra primera emisión de lunes. Es correcto, muy contento, la verdad, muy feliz. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Y reiteramos las felicitaciones a las mamás, que el domingo el Big dijo, feliz cumpleaños a todas las mamás. Entonces, pues, feliz cumpleaños. Por eso lo cortamos hoy. Sí. Feliz cumpleaños a todas las mamás el día de hoy. Que se la hayan pasado bonito y que las hayan consentido mucho. Y ya nos vamos, banda. Gracias, Roberto. Gracias a la gente que nos escuchó. Esperamos que nos escuchen más seguido. Sí. Y les recordamos, somos el equipo de Fútbol Incheres. Tenemos un podcast en Spotify y YouTube, donde básicamente nos sentamos a alcoholizarnos. Mientras platicamos sobre anécdotas históricas y leyendas del fútbol. Exactamente. Nos vemos, Elías Ibarra. En honor al mudo dijo que nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Aldo Pérez. Nos vemos la próxima semana, amigo. Nos escuchamos. Más bien, ¿no? Sí, sí, sí. Quedan prohibidas las mamás. Vámonos con esta canción y toca la que se llama Coqueta. Y bueno, duérmanse. Abrazos de gol, banda. Bye.